Nuevas vidrieras de otoño e invierno de Dark House que se presentan con el objetivo de mostrar las últimas tendencias de arte en la decoración del hogar. Y esta nueva vidriera la decidimos presentar con un evento donde invitamos arquitectos, diseñadores, amigos, tratamos de que sea una fiesta, que sea algo festivo y que puedan empaparse de todo lo que es el arte y el diseño en Dark House. ¿Qué importancia le dan al arte en la decoración del hogar? Y es un papel importante, bueno, como diseñadora te puedo decir que sí, que realmente es algo que más allá de que el cliente lo pide, bueno, te viste un ambiente. Y me gusta mucho el arte de Miralles, me encanta, y los sillones de diseño. La verdad que está buenísimo todo lo que presentaron, siempre presentan cosas que están muy buenas. Todo es muy lindo, me parece muy innovador toda la parte, bueno, que promueve el monumento y todas sus obras. Vamos a utilizar alguna de las piezas para decorar algún lugar de la casa. Está inspirado en el brutalismo, en la arquitectura brutalista y también en el clasicismo. Empieza a haber mucha más robustez en el diseño, empieza a haber mucha más contundencia. Hay una especie de nostalgia también de los años 80, tenemos sillones con muchos canelones, robustos, confortables. Con nuestro equipo hicimos el diseño de una instalación que presenta una mesa, también las nuevas mesas Testa, que son tres piezas únicas, presentamos como una escena bastante surrealista, donde hay un espejo de agua. Ese espejo de agua, bueno, va a contener los deseos de todos nosotros. Podemos tirar la moneda y pedir y esperar que nuestros deseos se cumplan. Me encanta, lo readquiriría, hermoso, me encanta, los cuadros sobre todos. Me encanta este living que está armado acá, después la sala negra me parece espectacular, los cuadros de Miralles me parecen fantásticos, así que sí, me gusta mucho como trabaja Tarkhouse en ambientaciones. Los cuadros de Miralles son hermosos, yo como estudiante de arquitectura me gustaron mucho los muebles que hay por esa sección y la verdad que sí, que es muy linda la decoración del lugar. Me parece fantástico, siempre es bueno incorporarte, siempre es bueno traerlo, conocer, investigar y la posibilidad de tenerlo en tu casa me parece genial. Es una invitación, digamos, a acercarse y a experimentar, que para mí eso es un gesto performático también y bueno, y también como esa necesidad de acercarse a la materia, a lo rugoso, al olor de la madera. Bueno, me parece súper interesante, siempre están renovando la idea, me parece que siempre se puede encontrar algo novedoso. Muy linda, la verdad que un espectáculo. Son muy lindas, hace falta en esta ciudad, la verdad que te abre muchísimo ver cosas así y bueno, nada, esperemos que se repita. Hay un sillón adelante blanco que es maravilloso, pero después todo es hermoso aquí. En Tarkhouse tienen todas cosas bellísimas, cualquier cosa que yo ponga va a quedar bien, porque me gustaría sacar todo lo de mi casa y poner todo de acá. Bueno, entonces ya te elegís cada pieza para poner en el living, en la cocina. Tengo todo, todo, todo. Me encanta, me parece que unir todo, arte en el hogar, la buena vibra y que sea cálido, me encanta. Estas funciones me gustan. Y me encantó eso, la piedra, los colores. La obra tiene su propia energía porque emite su propio aura. Entonces ahí donde lográs transformar un espacio, donde uno convive con la obra, ese lugar se transforma. Y yo me encanta. Y yo me encanta. Y yo겨. 追 tiempo de. Y yo. Por favor ser un caso de control. Piéndose nombrar ark Circán seis Wars日 dichos Velas. Y yo sí mexicano desde snakes encar, la junglano e tierra. Y yo le pen本当a lleva mucho amor.